Los buenos ciudadanos del futuro son los niños del presente. Hola a todos y bienvenidos a este espacio en donde compartiremos con ustedes cómo el hogar funciona para promover la Cátedra de la Paz. Normalmente pensamos que para hablar de la Cátedra de la Paz necesitamos estar en una escuela o en la universidad, pero la verdad es que no. La Cátedra de la Paz va mucho más allá de una asignatura ofertada en una institución académica. La Cátedra de la Paz debe ser un estilo de vida, de tal manera que las actuaciones de cada uno incentivan a la creación de una cultura de paz. La Cátedra de la Paz empieza en casa, enseñando los valores, evitando el bullying y el batoneo, porque las personas somos reflejo de lo que aprendemos en casa. Y eso es lo que se proyecta en la escuela y en la ciudad. Mi casa es escuela y mis padres maestros para ofrecer la Cátedra de la Paz es una guía que te ayudará a cultivar la cultura de paz en tu hogar. Si quieres conocer más acerca de este cuadernillo y otros de la serie de cuadernillos de Beto, te invitamos a que ingreses a la página de la Universidad de Cartagena www.unicartagena.edu.co Te dirijas a la sección de publicaciones del grupo multidisciplinario El Buen Ciudadano en donde encontrarás este cuadernillo y otros más.